La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido sobre 14 entidades radicadas en Reino Unido, Italia, Luxemburgo y Alemania que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad. Los famosos son los famosos chiringuitos financieros. En este caso hay que apuntar en relación a estos chiringuitos que la FCA británica ha avisado de La vacina alemana por su parte lo ha hecho de Elliott Investment y EJ Investment en tanto que la FCCCF de Luxemburgo ha señalado a Las advertencias, en este caso, En este caso de la CNMV sobre chiringuitos financieros se pueden consultar en su web y los inversores pueden dirigir sus consultas al teléfono de atención al inversor 900 535 015 así como a través del formulario de consulta. Hay que recordar que la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los chiringuitos financieros.